Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo en el atrio de la parroquia San Francisco la feria abierta al público en la que emprendedores locales, artesanos e integrantes de los diferentes grupos de esa comunidad religiosa intercambian ideas además de exhibir y vender sus productos artesanales. Las imágenes son un reflejo de lo ocurrido y la feria es una excelente vidriera para ofrecer estas creaciones artesanales que bien valen la pena. Accesorios de modas, tejidos hechos a mano con lanas de corrientes, delicates en dulces y saladas, artesanías de plata y madera, cuchillos, objetos atractivos repujados en estaño, indumentarias para bebés y niños, decoración para diferentes ambientes del hogar, petit muebles, joyas, fragancias y aromas ecológicos, juguetes didácticos, pequeños regalitos, además de los espacios de Cáritas y del movimiento apostólico de Schoenstatt. Indudablemente esta feria a beneficio de la parroquia San Francisco Solano ya es todo un clásico y a lo largo de los años viene sumando muchos adeptos. Agradecemos la invitación.